Bien, y se confirma que la nueva mutación del coronavirus denominada Omicron ya se encuentra en Estados Unidos y Canadá, lo que representa un peligro para todo Latinoamérica. El informe completo nos lo tiene en directo nuestro compañero Samuel Cuello. Así es, compañeras y compañeros en el estudio, en la capital de la República, a todos los dientes que nos ven por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro con el doctor Carlos Zumaña, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Doctor, tenemos una mala noticia este día, ya que posiblemente, o ya ha confirmado que Omicron está en Latinoamérica y puede ser cuestión de días que esté en nuestro país. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Omicron ha llegado a los Estados Unidos de América, producto de dos viajeros que vinieron de Tanzania y ya está confirmado definitivamente, y otros dos casos en Canadá. Es cuestión de días para que vaya a otros países del continente americano e incluso puede llegar a nuestro país a través de las fronteras aéreas. Omicron es una variante que tiene 32 mutaciones en la proteína Spike. Evade las vacunas en un porcentaje importante. Las personas que son diabéticas, obesas, hipertensas, o que tengan enfermedades de base son presas de esto. Pueden haber fallecimientos vacunados con el esquema completo. Pero esto no debe de asustar a la población en el sentido que va a evadir todas las vacunas de la población. No, al contrario. Si nos vacunamos más y más y más, vamos a lograr la inmunidad que le llamamos de rebaño y ahí es donde está la protección. Entonces, Omicron no nos haría daño. ¿Pero qué debemos de hacer para esto? Pedir el carnet de forma obligatoria para poder lograr que personas que no se han vacunado vayan a vacunarse. Extremar las medidas de bioseguridad. No se quite la mascarilla. Vienen las fiestas navideñas. Quiero felicitar a la población de Honduras porque salimos bien librados del proceso eleccionario en cuanto a COVID se refiere porque el 99.9% usó su mascarilla para votar. Pero ahí está Omicron a las puertas de Honduras porque en cualquier momento nos cae de los Estados Unidos porque en Estados Unidos hay un nuevo rebrote y la gente está... El CDC está sospechando que esta variante ya haya estado desde otros días anteriores. Así que debemos de cuidarnos, licenciado Samuel. ¿El cierre de los aeropuertos aquí en el país podría ser inminente? ¿Podría ser una medida? No, no. Definitivamente que no. Porque esta es la temporada más alta. Lo que debemos de hacer es extremar las medidas. Carnet de vacunación obligatorio. Prueba de COVID 72 horas antes de abordar el vuelo. Y que la persona que venga de Estados Unidos quede de manera localizable y se le rastrae tal como hizo la vez pasada el gobierno. Usted dejaba un teléfono, se le hace una llamada a los tres días y se le pregunta si tiene síntomas. Esas son las medidas que debemos de hacer y vacunar a la población. Gracias, el doctor Carlos Zumaña con esta noticia que sí es alarmante, pero a decir verdad podría ser algo que nos motive a seguir las medidas de bioseguridad, ya que sabemos que es la única manera de evitar tanto problema con el COVID-19 acá en nuestro país. Con imágenes de Darwin González, a esta hora yo regreso a los estudios principales. Gracias.